Hola gente, soy Marcia y estamos en un nuevo video Y hoy estamos en la segunda parte de la especial de mis suscriptores Que para mi es la parte más especial Y yo creo que el video más especial de mi canal Porque vamos a hacer una entrevista a Lucía Suárez Y quien es Lucía Suárez, te estarás preguntando Es la actriz de doblaje de Sweetie O sea, yo no puedo creer que voy a entrevistar a Sweetie Que es mi cachorra favorita Comparte el lugar con Marcia Y se me están, no se lo están anotando Pero se me están los ojos poniendo como llorosos O sea, estoy muy contento, muy emocionado Porque la verdad que Sweetie, yo amo a Sweetie O sea, a Marcia también, obviamente Pero Sweetie es como que no se Yo amo a Sweetie, o sea, me encanta Y ya se habrán dado cuenta porque siempre Obviamente lo menciono y demás Pero voy a hacerle una entrevista a Sweetie A Lucía Suárez Y nada Que decir que agradecerles a todos ustedes Porque si no fuera por ustedes yo jamás podría haber Entrevistado a alguien como ella O sea, a Sweetie La actriz de Sweetie que accedió Fue muy amable la entrevista a entrevista Así que muchas gracias a ella Así que, bueno Entrevista con Sweetie Voy a tratar de no emocionarme tanto O sea, voy a tratar de no ponerme súper Pero nada Agradecerlos a todos ustedes por esto Por esta gran oportunidad Por esta Nunca pensé que llegaría Y nada Muchas gracias a todos ustedes De nuevo por los mil suscriptores Vamos a por los mil Y bueno Entrevista a Lucía Suárez Que viene con todo Así que esta para mí es el video más especial de mi canal Junto con la entrevista a Pabla Herman Y demás Entrevistas que he hecho Así que nada Se viene Se viene Entrevista a Sweetie Así que que lo disfruten Gracias por todo Y nos vemos en la próxima Que disfruten la entrevista Con la gran reina Sweetie Nos vemos Hola gente Soy Marshall Y bueno Estamos acá en la entrevista Estamos con Lucía Suárez Con la reina Sweetie Así que bueno Vamos a empezar a hacer las preguntas Y bueno Como de Para que De nuevo muchas gracias por Por esta gran oportunidad Gracias a Lucía Suárez Por Por asustarse la entrevista Y gracias a todos ustedes Porque Por los mil suscriptores de nuevo Así que Acá están las Las preguntas Y bueno La primera es ¿Cuándo empezaste en doblaje? Yo empecé El año 2014 El primero de febrero Hice el curso en enero Y en febrero Empecé a trabajar ¿Y Y Pau4 ¿Fue el primero que te llamó? ¿O antes te llamaron A otros Proyectos? No Antes Hice otro 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 Proyectos Hice No sé De Discovery Kids He hecho Miss Moon Que hacía un personaje Que se llamaba Jules Hice la segunda voz De Julius Junior También de Discovery Kids ¿Qué más? En Pau Patrol También había hecho personajes Así como Muy chiquitos Como Extras Muy extras Niñita 1 Claro Sí, sí Ayer vi Que estaba viendo Porque ahora como salieron Nuevos personajes Estaba viendo A ver si ya los habían agregado Y ahí salía Lucía Suárez Y este Este personaje También Así que Bueno Gracias por responder La segunda pregunta es ¿Sos fanática de Pau Patrol O lo ves cada tanto? Yo conocía Pau Patrol Pero no Nunca había visto Como en los capítulos Hasta que Tuve mi personaje Sweetie Bueno, ahora Tengo dos personajes Que es Sweetie Y en la nueva temporada De No sé ¿Cómo se llama? Que creo que ya la dieron No Dino Ah, Dino Rescue Dino Rescue Soy Taylor La niñita Ah, Taylor Sí La sobrina Del Capitán Algo así Sí Sí Y después Cuando O sea Cuando Me dieron el personaje De la Reina Sweetie Y empecé a ver Los capítulos Y es muy entretenida La serie Sí, es excelente Así que Bueno Gracias por responder La tercera pregunta es ¿Cuál es tu cachorro favorito? Además de Sweetie Obviamente Uh, además de Sweetie ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre Pero es el Bulldog Que hace Ah, Raul Me encanta Es muy lindo Lo encuentro tan tierno Es mucho Raul Pero digamos que Bueno, mis favoritos son Marshall y Sweetie Totalmente Pero Raul sí Digamos que Está ahí por lo menos Me gusta O sea Es un personaje que igual A lo largo del tiempo Como que tenía más protagonismo antes Y después Fueron quitando Pero Igual A mí me gusta Raul O sea, me cae bien Hay gente que no le gusta Pero bueno Cada uno Con lo suyo A mí me gusta Porque es muy tierno Yo lo encuentro adorable Aparte que a la consola Le sale muy bien Sí Y Raul es como que Está dedicado a ser El cachorro tierno Sí Bueno, y Sweetie La perrita mala Y Gracias por responder La cuarta pregunta es ¿Qué es lo que más te gusta de Sweetie? Me gusta que Es una villana Pero a la vez Es muy adorable Y Y me encanta que tenga A Bosby Y le hable a Bosby Y sea su Con pinche maldad Y Bosby Yo le digo Bosby A alguna gente le dice ¿Basby? Ay, no sé ¿Basby? Me gusta bastante ¿Cómo es? Porque o sea Es como Es un muñequito Pero bueno Ella lo tiene como Su mejor amigo Sí, pues su mejor amigo Le cuenta todos sus planes Y Bosby Ah, bueno Gracias por responder La quinta pregunta es ¿Cómo te conoció El equipo de doblaje De Paw Patrol? ¿Cómo te reclutaron? Yo ya había trabajado En En ese estudio antes O sea Con ese director Con Antes Sí Con Danilo Había trabajado Hola Danilo Había trabajado Con él En otras series De monitos También Y conocía perfecto Mi voz La reina Sweetie Parece que la empecé A grabar ¿Fue el día 2018? ¿2019 que salieron Los capítulos? ¿2018 no? En 2017 Pero bueno 2017 Salía un poco Más tarde acá Porque vi los trailers Y en marzo En 2017 salió En Norteamérica Tiene que haber sido Tiene que haber sido Como a finales Del 2017 Y yo Ya llevaba Tres años Trabajando en la empresa Entonces ya conocía Al director Y todo No hice casting Para ese personaje Pero Como que El director Estimó Conveniente Que mi voz Podía servir Para Sweetie Claro Soy tornada En la edición A ver Bueno Vamos a buscar Alguien para Ser Reina Sweetie Lucía Nadie más No hay castro Es que no sé Si habrán O sea No sé si Si habrán tenido Otras opciones Yo creo que Yo creo que sí Pero Puntualmente Para La Reina Sweetie No se hizo casting Porque igual Creo que el primer capítulo Que hice Igual eran poquitas frases Eran 20 frases O sea No es un personaje Protagónico Aunque después Se manda Claro O sea Tiene sus momentos Claro Tiene sus momentos Es protagónica Dentro de Misión Pau Claro Todo lo que tiene que ver Con Ladriburgo Y ese mundo Ahí sí es protagónica Claro Ahí ella es Protagonista Pero por ejemplo No me acuerdo En qué película Misión Algo Sweetie sale Y sale en una frase Ah En Rayo Ramesky En Rayo Ramesky En la carrera En esa En esa Tuve una frase Claro Muy cortita Entonces No es protagónica Pero Es un buen personaje Obviamente Pero es protagónica En su lugar En Ladriburgo En su mundo Sí En su mundo Gracias por responder Acá Acá está La sexta pregunta ¿Disfrutás doblando A Sweetie? Ay me encanta Aparte que Yo También Me río Muy Muy fuerte Y cuando Me río mucho Me sale también La risa de Chancho Yo creo que A lo mejor Igual por eso Danilo pensó en mí Porque En mi risa O sea Yo me río así Yo al final O sea No es como tan marcado Como Como la reina Sweetie Pero Yo cuando me río Y me da ataque de risa Y me da ataque de risa Yo Se me salen los chanchitos Claro Seguramente es por eso Que te dije La lista Yo creo Bueno Gracias por Ah Esa era una pregunta Que me olvidé agregarla acá ¿Por qué Sweetie Tiene esa risa? O sea ¿Por qué le sale eso De cerdito? Nunca lo supe Yo tampoco Nunca No he salido Venía así En inglés Su risa Es como malévola Así Pero yo nunca dije ¿Por qué será Que hace de cerdito? Nunca lo supe Preguntas y respuestas Habría que preguntarle A los creadores Claro Si inspiraron en alguien Que también a lo mejor O del equipo Que se reía también así Cuando se reía mucho Claro Puede ser O sea En que se ríe así Le sale eso Igual Le pusieron a esa persona Pero no sé No sé si has visto en inglés La parte de la risa En inglés también Porque como cerdito Sí, sí Le sale como un cerdito Pero es diferente Sale como a su manera Como así Claro Gracias por responder La sexta pregunta es ¿Qué te pareció Bueno, no sé si la viste Jet al rescate Y el papel que tuvo Sweetie En la película Ah, yo sí la vi La vi en inglés No la he visto en español Pero grabé O sea, vi lo que grabé Claro Bueno, tenés Un video que yo hice Que están los links Para verla Para dejarlo Así que Puedes ir a buscar Después Y cuando termine Esto lo voy a ir a ver Porque de verdad Que no la he encontrado Y en Netflix Y en otras plataformas Creo que Amazon Está hasta la temporada Cinco O cuatro En Netflix Está la uno La tres No, está la dos La tres y la cuatro No sé por qué razón Falta la uno Y en Amazon Prime Creo que hay tres Y en Claro Video Recientemente sacaron la quinta Así que bueno Está ahí Entonces Creo que El Jet Rescue Es de la séptima ¿No? Sí Sí, es la película De la séptima temporada Es la séptima temporada Entonces No está en ningún lugar No la he visto No, muy exclusivo Pero Me gustó mucho Porque La reina así Tuvo que ceder Y ser buena Claro Tuvo que ceder La reina Es que la parte Es que la parte Es que la parte Que ella enfrenta Al duque sola Porque Sky estaba derribada Esa parte fue para mí Lo mejor La mejor parte De la película Y Sweetie Demuestra que tiene Corazón Y es una perrita mala O sea No villana Es una perrita traviesa Pero no es mala No, para mí no es mala Quiere conseguir Sus perspectivos Y si tiene que hacer maldad En el camino Lo hace Es una perrita ambiciosa Claro, eso Gracias por responder Y la ocho Para vos Ah bueno Justo respondiste La octava era Para vos Sweetie es mala Y bueno Y justo respondiste De que es ambiciosa Y demás Pero para mí no es mala Para mí tampoco Ella es una ternura Es un amor Solo que es muy ambiciosa Y le encanta Lo brillante Las coronas Los ternos Ella quiere ser reina Lo único que le interesa Es ser reina Nada más Nada más Su objetivo es ese La novena pregunta es ¿Cambiarías algo de Sweetie? No Me gusta como es Me encanta Para mí ella es perfecta como es No hay que cambiar nada No hay que cambiar nada Es que ella es perfecta Es muy buena el personaje Es muy buena en lo que hace Es muy buena Sí, es muy buena en lo que hace Me encanta No sé cuál capítulo es Pero Cuando se roba el ¿Cómo se llama esto? El trono El trono Se roba el trono Es un idiota No importa Se roba el trono Y Llega a esta jungla Donde hay monitos Y empieza a mandar A los monitos Ah, sí Es el episodio De la 4 La temporada 4 Después empieza a mandar A los pingüinitos No, es que Ah, sí Ese episodio es excelente Es genial Es el capítulo Es mi favorito Sí, es el mejor Porque aparte Bueno, después Termina cayendo Pero Es como que Hace su ejército propio Se va mudando La persiguen por todo el mundo Más o menos Es demasiado mandona Es mandona Es muy ambiciosa Me encanta Excelente No le falta nada Sweetie No, no le falta nada Perfecta Gracias por responder La décima pregunta es Y ya la anteúltima ¿Cómo te llevas O uy, digo ¿Cómo te llevas Con los demás dobladores? Yo me llevo muy bien Con el equipo Con Pau Patrol, ¿cierto? Sí Muy bien O sea Con todos en general Compañeros de trabajo Me llevo bien Con algunos tengo más Como una relación más cercana Como de amistad Con otros no Porque Nosotros grabamos Como nuestra Cada personaje Individualmente Entonces A veces no hay mucho tiempo Como para Sociabilizar O entablar conversación Más allá de Hola, chao Buena onda Y seguir grabando Otra cosa O irse Entonces Pero yo me veo Yo O sea Yo me llevo muy bien Con la escuta en general ¿Sabes como que Por ahí con uno Es como un hola, chao ¿Cómo está? ¿Todo bien? Claro Otro es como que más Más grande la relación Claro Hay otra relación Como Hoy ¿Cómo he estado? Me preocupo O somos amigos Claro Como que es diferente Con cada persona Pero yo Por general En lo general Con todo el equipo Me llevo muy bien Qué bueno Me alegra Escuchar eso Y bueno Gracias por responder La pregunta Y la última pregunta Sí No Sí, sí La última pregunta Es Si podrías hacer Así Saludos Con la voz De Sweetie Sí, claro Te pediría A ver Son cuatro saludos Nomás No es mucho Es Bueno Uno para mí Uno para una amiga mía Dos amigas mías Una se llama Miani Ese es su apodo Otra se llama Iris Y bueno Y otro youtuber Que es como yo Pero es mucho más grande Se llama Doggy Marshall Que bueno Él te manda un saludo Porque estuve hablando con él Y bueno Y solo le conté Muy poca gente Que iba a hacer una entrevista Porque es algo muy Muy secreto Y claro Y bueno Y él te mandaba un saludo Doggy Y bueno Y para Solo eso eran los saludos Para bueno Yo me llamo Lautaro Por si no te dije el nombre No me acuerdo Sí, sí Creo que sí me dijiste el nombre Eh, ya Bueno Yo quiero mandarle un saludo a Lautaro Y quiero decirte que Estos amigos de Paw Patrol No podrán detenerme Estoy No lo puedo grabar Me acaba de saludar Sweetie Es muy entretenido ¿Qué más me dijiste? Eh, ah Una chica que Dos amigas que tengo Se llama Miani Y Iris Miani Iris Iris Quiero decirte a ti Miani I, I E, Iris Que les M... Blah, blah, blah Blah, blah, blah ¿Cómo es el nombre? Eh, Iris Me perdí Iris Iris y el otro Miani Miani, sí Miani Y no pasa nada Errores técnicos Qué interesantes sus nombres Me encantan Después los voy a buscar Que es el origen Miani Miani, Iris Ya Quiero mandarle un saludo a Iris Y a Miani Y quiero decirles Que su amigo Lautaro Les manda un abrazo Y que me devuelvan mi color ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ah, no, no A lo último como que se había cortado Pensé que se había cortado Me asusté Es que cuando Es que Yo Soy muy aguda Entonces Zoom Como que rechaza mis agudos Pero voy a mandar el saludo, ¿no? A ver si No, no, está Creo que se escuchó igual Pero tipo lo último Cuando estabas Riendote ahí Ahí como que De repente Pum, desapareció Pero se escuchó Lo otro, sí Le voy a mandar un saludo A Miani E Iris Iris Y Miani Miani Iris Ya Iris Y Miani Les mando un saludo Y espero que no estén Del lado de Pau Patrol Y sean de mi lado Y estén con Bosby Y me ayuden a recuperar El centro real La corona real Y el trono real Ese me salió mejor Salió excelente A todos te salieron bien Enrede Pero bueno Enés Claro, te confundiste con el nombre Sí Y bueno Solo falta Doggy Marshall Y ya está Terminamos Doggy Marshall, ¿cierto? Sí, Doggy Marshall Se llama Doggy Marshall Doggy, te mando un saludo Quiero mandarle un especial saludo a Doggy Marshall Y si te llamas Marshall Quiere decir que estás con los Pau Patrol Pero no importa Porque aquí Tú puedes cambiar de bando Y te puedes venir conmigo Y podemos gobernar el mundo Y Ladrimordo Te salió excelente Gracias Te sale igual O sea, parece que Cuando vos grabás Tipo la voz de Sweetie Como que no necesita Ni edición Ni nada O sea, te sale Exactamente igual Es como si estuvieran En un capítulo Ah, es que Claro Por lo que yo sé Mi voz la dejan Tal cual Porque esa es como la gracia Como que Cambiar el tono Y todo Pero sé que también A veces Han tenido Por ejemplo Que bajar un tono O subir un tono Para otras cosas Que no tienen que ver Nada con la reina O sea, es que Yo soy Cuando soy gritona Soy muy aguda Entonces Entonces queda perfecto Pero sí Se hace a veces Pero Que yo tenga conocimiento Que lo hagan con la reina Sweetie Creo que no Claro Es la única que dejan Así como está Es que no sé La verdad es que Desconozco Habría que preguntar Claro Pero Según yo A mí no me hacen nada En la voz Cuando la grabo Claro O sea, después Claro Cuando se llega Al tema de edición Y eso Ahí la dejan igual Exacto Así que Eso está buenísimo Porque no Bueno En sí se ahorran Recursos y trabajo Claro Sí, aparte que Igual La gracia Igual Es que uno Pueda cambiar la voz Porque por ejemplo Haciendo la reina Sweetie O puedo hablar Hermoso ¿Cachai? Entonces como Es igual Es una herramienta De trabajo Y es un registro Que uno va llevando Después Porque por ejemplo Ahora estoy hablando Normal Pero no hablo Como la reina Sweetie Pero cuando Sigo Ahí Ahí empieza A parecerse Un poco más A Sweetie Claro, es verdad Así que bueno Muchas gracias Muchas gracias Por ofrecerte Entrevista Gracias por De nada De la oportunidad Así que bueno Muchas gracias Y te mando un saludo Y bueno Gracias por participar Y gracias a todos ustedes Por los mis suscriptores Y nada Muchas gracias Y que tenga buen día Nos vemos Gracias a ti Chau